Bueno, 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 después de tanto tiempo, hoy por fin regresa una de las series que dieron un punto y aparte en mi canal. Aquella serie donde te ayudo a mejorar y a conocer un poco más las armas de Death Trigger 2. Así es amigo, los análisis de armas. Ya he hecho dos videos de dos armas. Si quieres verlos, te los dejaré en la descripción de este video o al finalizar este mismo. Sin más, comencemos. El día de hoy analizaremos la doble Glock, una arma que sin duda alguna resulta ser muy buena cuando vamos a iniciar en el juego. Esta arma recuerdo que fue de las primeras que quería tener en mi inventario. Me encantaba la idea de tener dos armas en lugar de una. Era obvio, ya que en el Death Trigger 1 no teníamos una arma de este estilo. En cuanto la vi, me puse a farmear como loco para poder sacar el dinero suficiente. Y pues, lo conseguí. ¡Obvio! ¡Ah! Pero basta de hablar sobre mi historia con esta arma y vayamos al grano. Empecemos con su diseño. Su skin se me hace muy básica. Hasta creo que ya la he visto en algún otro lugar. No lo sé, hasta a veces digo a pensar que es un plagio. Pero bueno, esas franjas amarillas creo que es lo único que la salva de esta arma. De que se vea fea, obviamente. Las pistolas que usamos son dos Glock semi-automáticas. Las cuales, pues, se ven muy bien, la verdad. Ahora vayamos con las estadísticas. Cuando recién la creamos, su daño inicial es de 40 en MK3. Y puede llegar a tener un daño final de 5069. O sea, ¡Dios! Su rango de disparo es a medio alcance. Por lo que se te haría más fácil acertar headshots de cerca con esta arma. Como cualquier otra, ¿no? Pero meh. No te preocupes por las municiones de esta arma, ya que no son escasas comparándola con la CZ-75. O sea, la arma que nos dan al principio del juego. Además, te recomendaría usarla junto con otra arma que tenga un daño mayor a esta misma. Y con más municiones. Y por supuesto, más alcance. Y bueno chicos, esto ha sido todo. Déjenme en los comentarios qué armas usas o de cuál quieres que hablamos en el siguiente video, ¿ok? Yo soy Montik y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao! Ah, sí, disculpen si el video es muy corto, pero estamos trabajando en otras cosas. Así que, disfruten lo que el siguiente se viene fuerte. Pues bueno chicos, esto ha sido todo. Déjenme en los comentarios, le acabo de pegar a la pinche ventana y ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!